Ozuna Trate de seguir mi vida Y tu recuerdo no se olvida Y se convierte en dolor Que difícil situación Y nos vimos escondida Que bella te ves desvestida Y ahora extraño tu calor No se si la culpa la tienes tu O el culpable de esto fui yo La realidad baby no se que paso Solo se que te extraño Y quiero hacerte el amor This is the remix Y no es normal Que cuando ella se me trepa encima Cierre los ojos para imaginar tu cara No puedo mas con esta doble vida Se supone que esto no pasara Si ella me trata bien Me plancha y me cocina Porque mi corazón no siente nada Pero la respuesta es tan sencilla Y es que se supone que esto no pasara Que cuando ella se me trepa encima Cierre los ojos para imaginar tu cara No puedo mas con esta doble vida Se supone que esto no pasara Si ella me trata bien Me plancha y me cocina Porque mi corazón no siente nada Pero la respuesta es tan sencilla Y es que se supone que esto no pasara Cierro los ojos y lo que bebo es tu cara Tu aroma duerme en mi almohada Desde hace semanas Tu cuerpo me llama Pero la otra me ama Pasas por mi mente Y lo que causas es un drama No se que me pasa Cuando ella me abraza Siento el calor de su cuerpo Que me traspasa Es una amenaza Siempre se disfraza En la cama como tu Nadie se desfraza No se si la culpa la tienes tu O el culpable de esto fui yo La realidad baby no se que paso Solo se que te extraño Y quiero hacerte el amor Y no es normal Que cuando ella se me trepa encima Cierre los ojos para imaginar tu cara No puedo mas con esta doble vida Se supone que esto no pasara Si ella me trata bien Me plancha y me cocina Porque mi corazón no siente nada Pero la respuesta es tan sencilla Y es que se supone que esto no pasara Nunca presentí que esto me iba a pasar a mí Que mi corazón fuera pa' ella y para ti Estoy enamorado de las dos Contigo tengo todo con ella o el amor Ella me hechizo a mi felicidad a tu manera Pero la otra tiene lo que a mí me desespera Es su cuerpecito Aunque me pelea Tú me hablas bonito pero lo malo me desea y tú Tú tienes todo lo que me domina Pero ella sola se me trepa encima Tú tienes todo lo que me domina Pero ella sola se me trepa encima La cosa se complica Y no es que ella no ame a mi chica Pero si no estoy contigo me pica Más tú eres distinta Por más que beba no borro cinta Y te tuve que bloquear de Snapchat y de Insta Para que no lleguen los recuerdos Y me muerdo Estoy encaminado Pero si pienso en ti me pierdo ¿Y a quién voy a culpar si los tres estamos bien? Y aunque la de la casa siempre se comporta el cien Tú tienes todo lo que me domina Lo que me domina Pero ella sola se me trepa encima Se me trepa encima Tú tienes todo lo que me domina Pero ella sola se me trepa encima Ozuna Ucho L.F.B. This is the remix Volví con refuerzos Casa Blanca Record El Negrito Ojos Claro Ozuna Ucho Timbalopi Damas y Caballeros W Montana De Produce Ozuna Transfusión Ronnie Michael Yo soy lucha Y la realidad Es que no hay nada más real que lo que yo siento por ti Yeah Ain't açí Or력 Un 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 Un